Bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Santi V. El día de hoy vengo muy emocionado a compartirles algo que un suscriptor me pasó por el Instagram. Me dijeron, Santi, tienes que ver este corrido de estos hermanos mexicanos que escribieron esto desde los Estados Unidos, desde Rosenberg, Texas. Así que vamos a ver qué tal está esto. Corrido desde el exterior para el presidente AMLO. No olviden suscribirse, comenten, compartan y vamos a empezar eso ya mismo. Con todo respeto para mi presidente Andrés Manuel López Obrador. Con mucho cariño y para toda mi gente mexicana y para la gente de todo el mundo. Este saludo y este corrido que le acabamos de hacer, sucedió a Andrés Nieto y la chicanita de Rosenberg. ¡Va para ustedes! ¡Qué voces! ¡Buena! Todo lo que prometiste Al pueblo se lo has cumplido Por eso te quieres tanto Sabes que estamos contigo Tú no viniste a robar Por eso vives tranquilo No dejes que te amedrente Esa prensa marista Sabes bien que son mentiras Lo que ellos diario publican Si fueras lo que ellos dicen Ya no hubiera periodista ¡Ay! ¡Buena! Tú eres hombre con principios Al mundo le has demostrado Tú nunca cargas guaduras Ni tampoco andas armado Como tú no debes nada Lo andas en carro blindado Y como dijo Andrés Manuel López Obrador Con el pueblo trono Sin el pueblo nada Me canso, canso ¡Eso! Buena, muy buena Todito los chayoteros Saltan y pegan delitos Porque López Obrador Les ha callado el hocico Él vino a servirle al pueblo No vino pa' hacerse rico Que viva mi presidente Manuel López Obrador Que viva toda mi gente Y la Cuarta Transformación Le enseñaste al mundo entero Cómo guiar una nación Por favor, vayamos a apoyar Andrés Nieto Y la chicanita de Rosenberg Así se hacen llamar estos hermanos La chicanita de Rosenberg La pueden buscar por TikTok Parece que su cuenta principal Está en TikTok Estoy muy feliz por lo que acabo de ver Me gusta que este es un corrido reciente Para de pronto esas personas Que se llegan a imaginar Que el presidente AMLO Está bajando popularidad O que ya no lanzan corridos Al presidente AMLO Este corrido sale Y se une Diría yo A la biblioteca de canciones Que podríamos hablar De más de 100 O más de 50 Como mínimo Muy buena canción De los señores Esto está lento 100% natural No necesitan aquí Nada de maquillaje No necesitan nada De postproducción Simplemente con esas dos voces Tan bellas Tan bonitas Hacen esta obra de arte Porque yo creo Que eso es la música Es completamente arte Y más cuando se deja un mensaje Muy buenas voces Me gustaría que por favor Vayamos a apoyarlos Si hay alguna manera En que podamos Ayudar a estos hermanos Y de pronto Se reportan en los comentarios Me encantaría poderles ayudar Háganmelo saber Me gustó la parte En que dice Que el presidente Amlo no se debe Dejar amedrentar Y creo yo Que eso también va Para todas esas personas Que quieren un cambio Y que se han sentido Identificadas Con el presidente Amlo Creo yo Que no se pueden Dejar amedrentar Ni tampoco Dejarse llevar Por noticias Que pueden leerse Verdaderas Pero resultan Siendo falsas Esto sucede mucho Aunque sé Que ustedes Mis hermanos Se están documentando Cada vez más Y ya No le hacen caso A esos noticieros Del antaño A esos noticieros Amarillistas Ahora estamos utilizando Medios alternativos Cosa que Estoy muy alegre Que ustedes estén Haciendo esto Yo estoy empezando A utilizar medios alternativos Porque Sucede mucho Sucede mucho Que los medios tradicionales Simplemente tienden A polarizar O a beneficiar A cierta clase Más que al pueblo Pero ya no Ya jugaron mucho Con nosotros Ya estamos cansados De eso Y gracias A este tipo De demostraciones Podemos ver Que hay gente Que si cree En el cambio Y es un video Que está siendo Muy apoyado No solamente En TikTok Sino también En YouTube Quisiera yo Aquí pedir Abiertamente Una petición Y es que Si ustedes Hermanos mexicanos Que vienen A los Estados Unidos Por favor Déjenme saber Y comuníquense Conmigo en el Instagram Porque me gustaría Hacer un video Con ustedes En el futuro Si se da la oportunidad De ir a Texas Obviamente A grabar un video De cómo es el día a día De un mexicano En los Estados Unidos Obviamente Charlar Quiero que ustedes También hagan parte De este canal Más de lo que Ya lo están haciendo Y pues me encantaría Que si esta es la situación De ustedes Comuníquese conmigo Puede ser a través Del Instagram Si no pueden Dejarme un comentario Y charlemos Gracias a estos Hermanos mexicanos Gracias a ustedes Que hacemos la diferencia Hacemos el cambio Suscríbanse A SantiV Si aún no lo han hecho Vayan a seguirme A mi Instagram Que de verdad Quiero llevar esa propuesta A cabo Déjenme más recomendaciones Y nos vemos pronto Chao, chao